Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5 del 17 al 19. El Espíritu de Dios da vida. Santo eres Señor, Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy La ley ha de ser como la muerte, que no exceptúe a nadie. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y si esto lo dice el Señor Jesús por medio de su santo evangelio, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Y si esto ha pasado de generación en generación, ¿por qué ahora queremos un pueblo sin ley, valores y principios? Si esto es lo que nos ha hecho grandes, respetados y libres, ¿por qué queremos tergiversar las cosas y confundir las mentes humanas? No, Señor. Lo que es, es y no tiene vuelta de hoja. Duralets, sedles. Jesús ha dado sentido a la ley. En consecuencia, Él es el único camino para alcanzar la verdad. La ley en su persona se ha transformado, permitiéndole alcanzar la plenitud a la que estaba destinada. El comportamiento ante la ley manifestará la responsabilidad que el creyente tiene de comprometerse con la voluntad de Dios y, en consecuencia, su grandeza o pequeñez ante el reino de los cielos. ¿Quiero ser grande en el reino de los cielos? Vive en la ley del evangelio y en la ley humana para la sana convivencia. Oremos. Dios mío, perdónanos cuando hemos querido acomodar la ley de tu santo evangelio a nuestros caprichos o tendencias humanas. Dios mío, perdónanos cuando le hemos hecho decir a tu santa palabra lo que no es. Te prometemos, amado Señor, ser en cada familia y en nuestra sociedad defensores perennes de tu santo evangelio en la justicia, ecuanimidad, honestidad y rectitud. Amén. La ley debe ser como la muerte, que no se actúa a nadie. Tarea, si queremos una vida y una conciencia tranquila, vivamos en la ley, para la ley y con la ley de tu santa palabra. Una persona cumplidora de la ley no le hace daño a nadie. Bendecido día para todos.